Aquella no se llovía Y parado en el arcén Un camionero decía Madre mía, ayúdame Que llevaban el cristal A una virgen le rezaba Con las manos en grasa Y en el asfalto esperaba Una goma reventar En su duro caminar Le ayudamos a seguir Llegando a considerar Que a veces tanto sufrir Y no está pagado por nada Con la gente de la radio De tu mujer y tus niños Esta copia de dictar Y aquí tienes cuatro amigos Baja de concentrar A la clarita verdía Espera pa' descargar Es temprano todavía Nos tenemos que parar Mi niño como estará Se ha quedado el otro día Con la frente de templar Quédate a la vera mía Y no me pude quedar No me paro de acordar El mío cuando nació Yo en ruta de madrugá Y en la cama del camión Me hartaba de llorar Con la gente de la radio De tu mujer y tus niños Esta copia de dictar Y aquí tienes cuatro amigos Baja de concentrar Por culpa de la bebida La carretera es mortal Donde se juega en la vida Donde se juega en la vía Me la tengo que buscar Prohibido adelantar Un esto, un sedar paso Una curva muy cerrada Quizás por culpa de un vaso Una vida que se va Y te tienes que montar Camionero a tu carril A veces sin descansar Descarga y ya estás aquí Que hay que volver a cargar Con la gente de la radio De tu mujer y tus niños Esta copia de dictar Y aquí tienes cuatro amigos Baja de concentrar Atento a la carretera Compañero sin igual La luz y tu mano izquierda Pa' ayudarle a los demás Al amparo de un café Manos firmes en el volante Una venta pa' comer Entre cambios de raza Ante media vida se te fue Cuando vuelves a tu hogar Ellos abrazan a ti Y se te nota que estás Con tu camión tan feliz Que no lo cambias por nada Por la gente de la radio De tu mujer y tus niños Esta copia de dictar Y aquí tienes cuatro amigos Baja de concentrar Y aquí tienes cuatro amigos Y aquí tienes cuatro amigos Y aquí tienes cuatro amigos Y aquí tienes cuatro amigos